Una tapetilla de morano Siempre peleando al destino Por los queridos campinos de su hijo el artesano Y ahora, cuánto, cuánto hubiera dado Por tener la realidad Capito radial, lee las noticias Le va a salir a su mujer por acá y le mete tremendo escobazo Camino No lo hago, así que Un paseo por los barrios de la ciudad Con su historia